Sorpresa ¿Qué es eso? Los resultados del laboratorio Nos han llegado antes de los que esperábamos Y adivina qué Espere, espere Yo no he matado a nadie Eres un puto psicópata Has matado a seis mujeres, que sepamos Las has matado como Te ha dado las ganas, has hecho con ellas lo que querías No, no, yo no ¿Tú sabes lo que le pasa a la gente como tú cuando entra en prisión? Que yo no he matado a estas mujeres Has pringado tú y tu novecita La buen día ¿Cuántas tienes? Ella no tiene nada que ver ¿Tiene nada que ver con qué? Ella no sabe nada ¿No sabe nada de qué? De lo de esta mujer, la paralítica La que te has cargado Como todas las otras No, 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 no Yo solo a esta, no soy ningún psicópata Solo he matado a una y fue por encargo ¿Un encargo de quién? Habla ¡Fajento! Voy a por Wendy No, 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 no